Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Y aquí los saludo dándole de comer a esta cerda llamada peluda, obviamente porque tiene mucho pelo. Y gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Esta es la finca de hoy. La cantidad de excremento que producen a diario los conejos es utilizada por los cunicultores para elaborar conejaza. Un abono muy nutritivo para el suelo de las fincas. Además, les presentaremos la noticia destacada de la semana. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Los conejos producen grandes cantidades de residuos. Para hacerse una idea de dicha producción se calcula que 100 unidades de hembras, machos y gazapos excretan diariamente de 30 a 35 kilos de heces y de 75 a 80 litros de orina. Las explotaciones cunículas pueden sacar el mayor beneficio de estos desechos y convertirlos en abonos. A este material orgánico se le conoce como conejaza o humus de conejo. En esta finca del municipio de Ubaté, Cundinamarca, los productores tienen un sistema de obtención y manejo de la conejaza para su aprovechamiento. Debajo de las jaulas de los conejos tenemos unas carcasas recolectoras del estiércol, aproximadamente de un metro o uno veinte de ondas. Entonces le echamos cal, calfos y roca fosfórica al piso. Y ahí iniciamos a acumular todo el abono orgánico durante cuatro meses hasta que se llene. Hacer una sola sacada cada cuatro meses y tan pronto sacamos todo el abono, hacemos la desinfección. Entonces aprovechamos para quemar jaulas, lavar jaulas, lavar pisos y todo eso pues tiene unos tubos perforados que va a dar todo ese lavado a los frutales que tenemos, curúa, tomate, feijo. Entonces toda esa humedad va a dar para abonar esos árboles. Los residuos acumulados pueden presentar problemas de olores por la excesiva acidez encontrada en la orina de los conejos. El uso de las mezclas orgánicas favorece el manejo de esta complicación para lo que además se recomienda hacer una fumigación cada 15 días durante los tres meses que dura la descomposición. Entonces lo traemos acá a este sitio, lo amontonamos y lo vamos fumigando con la mezcla que le nombré anteriormente. Una capita y vamos fumigando y vamos echándole una capita de cal. Luego lo tapamos con el plástico y lo dejamos 20 días a lo que ya está en un proceso de descomposición que adquiere una calor y comienza a descomponerse. Le damos bote y le damos tres botes cada 15 días y ya lo que quede como harina queda listo para venderlo o aplicarlo a la tierra. Estamos sacando más o menos dos volquetadas cada cuatro meses. Entonces al año estamos sacando seis volquetadas de abono de conejo. En comparación con otros abonos de origen animal, el obtenido de los conejos presenta altos niveles nutricionales. La conejaza o humus de conejo contiene un alto porcentaje de nitrógeno con 1.94%, potasio con 0.95% y fósforo asimilable con 1.82%. Además de ser una fuente considerable de carbón orgánico que nutre el suelo y favorece la producción agrícola. Aquí la usamos para sembrar hortalizas, tomillo, pimentón, tenemos granadilla, tenemos curúa, tenemos tomate de árbol, tenemos feijoa, tenemos papa orgánica y tenemos frutales también. A ver, hacemos unos sacados de abono de todas estas carcasas, también para la venta, porque es que fuera el que usamos para el beneficio aquí de la granja, también lo vendemos para sembrar papa, para sembrar alberja, para abonar frutales, para abonar protreros y para abonar hortalizas, los siembros de hortalizas y de matas ornamentales. Entonces, pues tenemos la venta. Entonces, las siembras son en mayo y en diciembre y es cuando más la gente viene a comprar el abono orgánico. La conejaza se convierte en una herramienta de producción limpia que favorece no solo el medio ambiente, sino también la producción y calidad de los cultivos por los nutrientes que aporta, lo que se traduce en una mayor rentabilidad de las explotaciones agrícolas. Noticias Agropecuarias La Universidad Nacional C de Medellín desarrolló un estudio de inseminación artificial por la paroscopia en ovinos y caprinos, cuyos resultados mostraron un aumento de preñeces frente a la inseminación con pistola. El proceso de la paroscopia para inseminación artificial en ovinos y caprinos tiene una gran importancia para los avances genéticos de las dos especies, ¿cierto? Ya que podemos utilizar semen importado o semen de machos de alto valor genético. Este método tiene un costo aproximado de 50 mil por animal más el precio del semen y las hormonas, proceso que se enfrenta a la variedad de métodos de reproducción que existen en ovejas y cabras. Usamos la monta natural con dos reproductores de alta genética. Nosotros hacemos sincronización a todas nuestras hembras a los 60 días posparto, haciéndoles inducción de celo para que los machos monten. Mediante el proceso de la paroscopia se obtiene una fertilidad de 60% que lo diferencia del proceso de inseminación por pistola que apenas llega a un 30%. Es necesario realizar la sincronización de las hembras utilizando hormonas para inducir el proceso de ovulación y luego de una determinada hora, según el proceso del protocolo que se haya usado, se realiza la inseminación. El proceso de inseminación por la paroscopia busca aumentar ganancias de producción y efectividad de fertilización en ovinos y caprinos. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes les queremos agradecer por su fidelidad y por prender todos los días sus televisores para ver La Finca de Hoy. Recuerden que al que madruga, Dios le ayuda. Nos pueden seguir a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y las personas que están en otros países a través de la señal de Caracol Internacional. Sigan ahí en sus labores de campo, que mientras tanto yo voy a ir a perseguir a este ternero. Hasta pronto.